Estudiar no es sencillo, pero puede ser divertido, puede ser tiempo compartido, puede hacerse con calidad y cada vez puede hacerse mejor. Wow.org es una estrategia común, colectiva, hecha por gente muy inteligente, venezolana, que está dedicada a que eso que no se consigue en la escuela ni en la casa ya por fin se consiga en internet para que pueda estar en la escuela y pueda estar en la casa y cada vez nos pasen menos cosas. Entonces, si ya está en internet, si ya me está viendo a mí y si ya este video se está acabando, abra otra pestaña y entre en wow.org y quédese estudiando un rato.